A pesar del corte de las clases presenciales en los centros educativos debido al estado de alarma, es de suma importancia que el alumnado no pierda la rutina de estudio. Para ello, los colegios, institutos y universidades españolas se han comprometido a mandar actividades online a los estudiantes para continuar el curso académico. En este sentido, algunas televisiones han lanzado distintas iniciativas para facilitar el aprendizaje durante la suspensión de las clases por el coronavirus. Más conocido como Don Quijote, un caballero de lanza y caballo. Estos proyectos están dirigidos a alumnos de 6 a 16 años, especialmente a los estudiantes de familias socialmente más vulnerables y que por tanto carecen de recursos para seguir las clases online. Además de incluir contenidos relacionados con las áreas de conocimiento, trabajarán competencias emocionales para mejorar la convivencia familiar y hacer más eficacia menos el proceso educativo en esta situación de confinamiento.